Música Como están haciendo los pescadores Para poder salir la pescada Porque no se van a morir, no vamos a morir de hambre Si no hacemos así, no morimos de hambre Remolcado por un bote Como todos dicen, la gasolina Porque gasolina no hay Esto es la Bahía de las Piedras Buscando la solución Para el sustento de los pescadores De las piedras Así como este bote Que te pintan otros bote En el alto de los pescadores Para el desplazamiento Siguiente Há direto Siguiente Gracias.